Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike Y como estáis viendo esta partida es increíble, empezamos repartiendo muchísimo como vais a ver Vais a ver el resultado de las primeras rondas, vais a decir esto está ganado de calle, estoy sin posible estropearlo Se estropea, se caga muchísimo y la vais a ver, está muy emocionante, tengo la costumbre de empezar a grabar sin saludar y sin nada Por eso tengo que hacer el saludo después, cuando estoy editando, entonces por eso algunas veces por algún spoiler cae Tengo que empezar a saludar cuando voy a empezar a grabar y así no hay ningún spoiler y es mucho más cómodo Pero bueno, me gusta hacerlo así y nada, espero que lo disfrutéis, me hacen el carrito bastante pero después al final empiezo a repartir Hay algunas jugadas, son increíbles algunas jugadas que me hago Pero veréis, llevaba también una breve explicación, también llevaba un tipecillo sin jugar Llevaba como casi un mes porque me quitaron el rango justo, lo recuperé en la partida anterior Me dieron Nova 4, por eso me vais a ver en Nova 4 y esta partida pues no me sube, la ganamos pero no me sube Así que lo he dicho, espero que os guste, la de favorito, no es una gran partida mía pero hay algunos pedazos que me gustaron mucho Y por la tensión que al final se vive, de verdad que merecía bastante la pena Eran guiris todos, menos uno que era español, pero que me lo encontré en la partida Así que nada más, espero que os guste, la de favorito, que se agradece muchísimo Y si lo compartís, muchísimo más Nada más y hasta la próxima chavales, adiós ¡Y si llorinte, gracias por respira! Si ven ransom O En 1... 1 mit, 1 mit 3 detrás, orange, green ¡Venga ya, loco! ¡Qué asco, tío! No hay problema Perfecto Force, Force... Pistola... Esto Van a russear el B, eh Yo apostaría por eso, vaya Sí Un drop, hit, fifth Help me, Lombi WTF Es que han entrado por Sarto, tío También Es que han entrado por Sarto, tío Estoy listo Un ataque Tres loco No, no No, no No, no No, no 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 Loco Lleva...ah, menos 16 nada más. Ese pavo lleva wallhack, ¿eh? Lo sabes. 50 en 3. Bueno, llevamos full ego tampoco. Yo no. Bueno, así vas a comprar una digger, ¿no? Sí. Y chale, que es asco. Oh, fuck. Un drop. Un hit full. Debería haber esperado que plantara. Uhhh. Un morico, chicos. Un morico? Ok, chicos. Escuchen. Smoke, fire, and... I survive. Vamos a comprar todo. No sé. Que ahora ya cada uno te lo que le daré la gana. Me voy, ¿vale? Te dejo ahí. Madre. HB en long A, Ian Smith. Joder. Así que parece que llevan wallhack, loco. HB. Medio. Medio AWP. Te dejo ahí. ¿Qué? Te dejo ahí. Je me voy. Te dejo ahí. Un hit, WTF, tío. ¿Qué hacía ese puto rato hoy, tío? Un más, voy. Eh, voy B. Eh, draw pistol, por favor. Purple, draw pistol. El verde esto la está haciendo mucho. ¿Si me escondo aquí, loco? Rotate, DSB. Me he callado, hombre. A esa distancia me he metido los tiros y me mata. Cuando esa arma quita 35, tío. Es raro, ¿no? Camping, por favor, camping, tío. Nos están liando, eh. Pues sí. Pues sí. El problema es que perdemos... Perdemos harto rápido, tío. No, es que perdemos harto, rápido. Y los DB nos quedamos como encerrados. A la izquierda. No, es que se 죄ven. Ahí está ahí, ahí está ahí. Ahí está ahí, ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí, ahí está ahí. Un botón. Yo lo he visto, loco. Y eso ya no está ahí. ¿Qué da прок? ¿Farp? ¿Qué es B? Long and B Long and B B Long and B All of Low Low HP D Drop drop Nice, la puta escopeta de la polla tio A un puto kilometro disparas tu luego con ella Y te quita 30 de vida Me he disparado dos veces y me ha matado tio Lloros en HD Thank you Eh Eh Drop me Drop me Dame drop No 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 El Lo 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 ¡Suscríbete! Derecha. ¡Va, venga! ¡Ok! Se ha tenido que quedar todo rayado, tío. Piquea, piquea el arca de B. Vale, voy yo con AWP. Tío, estaba a 3 de vida, loco. Ya. Es B. Grandísima. Buenísima. Si es que aquí siempre hacen lo mismo, pero nunca hemos tenido AWP aquí. Ya, claro. Una vez más. Ya. Ya. Sí. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.